Abriendo para Torres por el sector izquierdo, la pide Jonás, más adelante el Taka, detallo arriba largo para que devuelva Escudero, Luna, ahora es el Taka, qué linda bocha para Lencina, y está Lencina, ¡gol! ¡Gol! Veníamos hablando en los últimos partidos de un Taka ayornado, es más un enganche, un 10 que un 9, y lo evidencia con la jerarquía, para habilitar a Lencina, que pica bien en diagonal, y resuelve con un remate alto, potente, cruzado al ángulo, gana Atlético de Rafaela y va por más. Con Jonás Aguirre, bachada y centro, segundo, palo, la améndola, ¡gol! 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 ¡Gol de Atlético de Rafaela, che! Dejaron abierta la ventana, ¿no? Apareció la améndola por el segundo palo, el centro de Jonás Aguirre, que en esto de desbordar y tirar centros, le ha dado lindas noticias, ese atlético de Rafaela y la améndola dijo, y a mí si me dan la chance, yo la hago completa. Apareció por el segundo palo, el 8, metió la cabeza, le mandó al fondo del arco de Avellaneda, nuestro relator, el señor Alejandro Ambort, bueno, un gol más lindo que el otro, la verdad que también de gran factura ha sido este, lo contaba Ale, el desborde, un hermoso centro por parte de Jonás Aguirre, y esta particularidad del carrilero izquierdo al derecho, Nicolás la améndola ingresando por el segundo palo, cabeceó al gol, lo gana en una ráfaga furiosa el equipo de Medrán. Va a ganar atlético de Rafaela sobre San Martín de San Juan, vendrá el envío desde la derecha ahora, arriba el envío Fontanini, gol, ¡Gol! Y el boño lo puso al muro, lo puso Fontanini, ¡Gol! ¡Gol de Atlético de Rafaela apareció Fontanini, apareció el muro, apareció Fabricio para meter la cabeza, ahí, en el corazón del área, se quedó con la cinta del Taka, parece que al Taka le pasó otras cosas al muro también, le terminó mandando al fondo del arco, lo hizo Fontanini para decretar goleada, en Rafaela y un 3 a 0 que le da un respiro de aquellos, al equipo de Medrán lo hizo Fontanini, lo gana la crema 3 a 0. Sí, señor, para redondear esta victoria tan importante, pita el árbitro, se terminó. Termina, señores, no es que nos quedaba más tiempo.